Hoy en Bendita, Babi destrozó a Loli y a Rial. Quería decir que estoy invitado a comer con Jorge Rial y con su suegro, con Roberto Pettinato. ¿Cómo? ¿Cómo con su suegro? Pero Jorge Rial se acaba de separar de Loli y Antonio. Rial dijo, Babi se fue al pasto. Creo que se fue al pasto, creo que me fue al tarro, creo que a su descripción. De Mariana es absolutamente errada, errónea. El chileno volvió a discriminar. Yo lo he escuchado, me han llegado. Digo que no los conozco. Un indígena peruano, pero lo hubiera visto. Y todavía el indígena se pone nombre inglés. Polémica, Facu Porn Show. ¿Escandaloso? ¿Qué digo escandaloso? Súper escandaloso lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Luis Ventura, procesado. Diario Veloz. Procesaron a policías y periodistas, entre ellos Luis Ventura, por las fotos de Jazmín de Gracia Muerta. Aquí comienza Pepita décima temporada, con la producción del único, el inigualable, Bautista, Vito Cáceres. Banderas brujas, banderas reglas, del liso blanco en tu corazón. Buenas noches, acá estamos para hacerlos divertir solamente 10 familias. Hoy no sé si divertir tanto, porque muchos temas peliagudos. ¡Bravo! La mitad de los temas que vamos a desarrollar hoy terminan en la justicia. Ya están en tribunales, ahí veíamos, por ejemplo, bueno, todo este despiole que se armó con este espectáculo bizarro, feo, anticuado, en el sentido, que han querido desarrollar en la UBA, con gente que no tenía ganas de ver eso. Es una cosa espantosa, que ni siquiera es provocadora, en una de las facultades de la UBA, es Checoparque, aparentemente, bueno, se metió con Loli, con Real, Real que Loli le contestó fuerte en Twitter, Real también puede terminar en tribunales. Veíamos el tema de Luis Ventura y otros periodistas y policías procesados, ¿eh? Avanza el juicio, pueden perder mucho dinero, entre otras cosas, por haber publicado las fotos de la pobre Jazmín de Gracia, muerta, episodio que todos recordamos. Breve avance de lo que vamos a ver en un minuto y medio, que es todo muy picante, mirá. La historia es así, la mina viene del interior, vos, lo peor que te puede pasar cuando ves a todas estas pibas en televisión, conocerle a la familia. Porque cuando vos ves los padres, te das cuenta de dónde vienen los hijos. Las minas se agarran de cualquier palo con tal de mantenerse a flote. Bueno, lo anticipábamos, esto es uno de los temas que más se habló en el ámbito del mundo de los medios, sobre todo por las cosas duras que se han dicho, de uno y de otro lado. Digamos, primero Babi y Checopar, después respuesta de Loli en redes sociales, muy duras. Y después intercede Rial, que fue pareja hasta hace poco y durante tres años. Y sintió que, si bien ya no son pareja, tenía que salir a marcar algún tipo de posición. Sí, sí, y además me parece que, por lo que yo le entendí también a Rial, quería dejar claro que es que no había enviado a nadie a hablar mal de la niña Loli. Sí, porque en este ambiente enseguida circula la segunda lectura, la lectura entre líneas. No habrá, no será, de verdad, yo lo escuché. ¿No será una opereta para que quede mal otra vez? Es en tu posición, no solo que no tengo nada que ver, sino que no estoy de acuerdo. Pero no solamente era pareja, sino que hacía como de madre de las chicas. Era muy importante en su momento Loli. No desapareció tampoco de la vida de las chicas. No lo sé. Si no, Rial contó que se iba llamando. Es muy fuerte todo, dicen que termina en tribunales. A ver, primera parte. Parece que Babi Echecopar no tuvo mejor idea que ponerse a hablar largo y tendido sobre la vida y obra amorosa de su colega Jorge Rial, ¿viste? Y de entrada nomás escarbó sin ningún remordimiento en un ligero rumor que está sobrevolando el ambiente en las últimas horas. Quería decir que estoy invitado a comer con Jorge Rial y con su suegro, con Roberto Pettinato. ¿Cómo? ¿Cómo con su suegro? Pero, ah, si Jorge Rial se acaba de separar de Loli y Antonio. Está enamorado de nuevo. ¿Vos decís que es verdad? ¿Que sale con la chica Pettinato? ¿Con Tamara? Sí. ¿Que sale con la chica Pettinato? ¿Con Tamara? Sí. Yo la veo más a Tamara que a Loli para la rienda. ¿Te parece? Y más asentada, periodista, una mina con la que podés conversar. Más asentada, periodista, una mina con la que podés conversar. Ayer en medio de la presentación del programa, así jugando, ironizando, le dijo el sábado de la noche mis hijas hicieron una fiesta en mi casa con Torrial. Estuve seis horas delante de la tele y se la pasé bomba. Todo esto desmintiendo que en las redes sociales decían que había estado la noche con Tamara Pettinato, esa noche de sábado. Entonces la miró a Tamara y le dice, vos tendrías que haber venido, le dijo. Ya que todo el mundo dice que sos mi amante en las redes sociales y yo como un p***tudo solo en mi casa, dijo. Ya que todo el mundo dice que sos mi amante en las redes sociales y yo como un p***tudo solo en mi casa, dijo. Y ella se rió y le dijo, bueno, pero no te voy a cuidar las pibas, ¿eh? Le dijo, no, 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 me tendrías que hacer compañía nada más. Y jugueteando con el chimento como quien no quiere la cosa, el conductor se lanzó nomás a especular crudamente con el perfil de la niña Loli. Quien sintiéndose más que aludida por los comentarios, descargó su adrenalina en Twitter como si fuera un salón de crossfit. La historia es así, la mina viene del interior, vos lo peor que te puede pasar cuando ves a todas estas pibas en televisión es conocerle a la familia. Lo peor que te puede pasar cuando ves a todas estas pibas en televisión es conocerle a la familia. Porque cuando vos ves los padres te das cuenta de dónde viven los hijos. La diferencia entre una chica que trabaja de Mucama y esta chica que trabaja ahí es que una agarró para un lado y otra agarró para otro. La selección natural, las más feas las toman para laburar en oficina, en casa de familia y las más lindas las eligen. Y previo casting las ponen en un book, fotos en bola y las empiezan a meter en el ambiente artístico. Las minas se agarran de cualquier palo con tal de mantenerse a flote. Y esto es real. Ven en un conductor de televisión o un conductor de radio o un conductor de aviones. Un buen hueso, dicen ellas. Un tipo con guita, con buena pinta, con buen auto, una casa de p*** madre. Y ahora, yo te pregunto, estas minas los boliches conocen 500 tipos por día. ¿Por qué se enamoran siempre del famoso y rico? ¿De Javi hablando mal de mí? Pregunta. ¿Es ese que tiene armas ilegales? Mejor no responder, ya veo que me pega un tiro, porque no fingís... En ser un hombre. En ser un hombre. ¿Por qué se enamoran siempre del famoso y rico? Es más fácil fingir un infarto que ser hombre, cucaracha, violento. Si vos te creés, siendo un veterano de 50 años o 60 años como yo, que esa mina está con vos, por vos, sos un p*** tuyo. Dice, lo único que sabés hacer es matar gente. Asesino. Las más feas las toman para laburar en oficina, en casa de familia, y las más lindas las eligen. Asesino, asesino, asesino. Pum, pum, pum. Empezó el tiroteo. Poco hombre. Si vos creés que la mina está con vos, y no porque la llevas a Venecia, a Miami, a Punta del Este, que la tenés todo el día dando vueltas como una pelota, la empinchás de punta en blanco, le abrís todas las puertas que abriste vos en tu vida, se las abrís en un año. Y la dejás entrar. Y también la abrís en la puerta de tu vida. Primero se aferra a tus hijos diciendo, ay, los quiero como un hijo. Mentira, los detesta, porque no le das ni paz, ni tranquilidad, ni nada. ¿Por qué no te enfrentás a un hombre? Claro, no te da. Es más fácil agredir a una mujer. Lamentable. Mentira, los detesta, porque no le das ni paz, ni tranquilidad, ni nada. ¿Hasta cuándo uno tiene que hacer oídos sordos, y que cualquier gil te maltrate por tener el poder de un micrófono? Bueno, de hecho él le decía antes de salir con ella a la línea trolley. Bueno, sí. Y después de eso, como que pidió disculpas públicas y dijo, nunca más la vamos a llamar. Además, Jorge pidió disculpas públicas. Lo hizo arrodillar en cámara prácticamente diciendo, si fui un b***o, me equivoqué. Lo hizo arrodillar en cámara prácticamente diciendo, si fui un b***o, me equivoqué. Cuando él sabe muy bien que no se equivocó nunca. El amor a veces te juega pasadas muy jodidas. Jorge y yo nos parecemos a una cosa, a la soledad de infancia, a la soledad de vida. Y a veces uno paga un precio carísimo, y yo también lo pago. Si vos te crees, siendo un veterano de 50 años, o 60 años como yo, que esa mina está con vos por vos, sos un p***o estudo. Paga un precio carísimo para que uno gane. A veces te dicen, ché, tienes todo. No, no tengo todo, compré todo, tengo todo lo que compré. Creo que no hay que hacer la vida pública. Porque cuando haces la vida pública, vos te crees que la gente dice, qué piola que hay, y la gente dice, mirá este b***o otra vez, armándole el viaje. Jorge y yo nos parecemos a una cosa, a la soledad de infancia, a la soledad de vida. Pero pasa, ¿en qué busca la mina? Si la mina busca un hombre, no p***a. Pero si la mina busca fama, y te apaga revista, pues la firma que te has puesto. Con el tiempo todo se descubre. Las mentiras más ocultas, las razones más ciertas, y las personas más falsas. En el caso de la niña Loli, acórdate de dónde viene. Estaba con ese gordo que hace billuterina, uno que habla casi, que la tenía viviendo en la casa, media de amontonada, y este gordo le habrá presentado a gente y todo en el camino, y de golpe se encuentra con el castillo. La chica se ilumbra hasta que después se da cuenta que ella sola puede volar, ¿viste? Y ya no abre la boca para que le metan la lombriz, sino que puede volar. Y cuando puede volar, ya se va del nido y a la p***a no lo agarrás más. Sí, Babi, tenés algo más para agregar sobre la relación entre Rial y Loli, porque capaz no se entendió bien la metáfora. Bueno, ese es el principio, porque esto fue ayer, después viene la respuesta a algo que veíamos ahí en redes sociales de Loli Antoniale, hoy responde de Rial y que contraataca a Babi y Checopá. Ahora, ¿de qué habla? Porque no solamente dice barbaridades de una muchacha que viene del interior, sino que lo deja muy mal parado a Rial, porque lo deja como un pollerudo que se deja engatusar por una mujer. Yo no conozco el caso de la pareja de Rial, la verdad, no puedo opinar. Lo que a veces surge el tema en la radio, hoy se está dando mucho parejas de mujeres más grandes que los muchachos y que funcionan muy bien. 15 años más ella y funciona muy bien porque estamos hace dos años felices. Y también de tipos grandes, remiseros, muchachos que tienen un teosco, no es que está lleno de plata. Por ahí el tipo tiene un poco de carisma, le dio algo que no le daba a un pibe de la misma edad. Es probable que muchas vean la posibilidad, pero no siempre, me parece que encuentran por ahí, no sé, yo psicólogo no soy, a ver si están buscando la figura paterna, no lo sé. Perdón, no pasa por la edad. Pero me consta que parezca que funcionan bárbaros y hace mucho tiempo. Sí, digo, no pasa por la edad. Cuando hablamos de los futbolistas, las chicas tienen la misma edad y van a los mangos. O sea, en algunos casos, otros no. O sea, no se puede generalizar. A mí en lo personal me parece una locura. Prácticamente todo lo que dijo Babi Echecopar, no estoy de acuerdo, me parece misógino, me parece discriminador, discrimina a todas las chicas que llegan del interior buscando un futuro. O sea, no entiendo de dónde sacó, cuál es su estadística para decir lo que dijo, la verdad, no lo entiendo. Pero además descalificar a las chicas que trabajan en una casa. Pero para nada, claro, no, no, no. Porque son feas. O sea, si trabajan en una casa, porque son feas. No sé, eso me parece una locura. Claro, no puede ser mi caeta. Y quizás a Mariana Antonelli lo que le criticaría, agarrársela con el episodio violento que tuvo Babi Echecopar, que no tiene nada que ver. Me parece horrible todo lo que dijo Babi, pero agarrársela con eso. Sí, de eso que decís, hay dos cosas que son, asesino y que tiene armas ilegales, que le va a costar un paseo por tribunales. Eso va a la justicia, sí. Porque eso va sí o sí. Y además, él contratacó, muy fuerte. No sé qué antecedentes hay de demandas por algo que vos escribiste en Twitter. Claro, eso también es verdad. Me imagino el abogado de, si esto fuera de verdad tribunales, el abogado de Loli Antonelli diciendo, en este Twitter no lo nombra, en este otro, por ejemplo, frágil. Tienes razón. Tienes razón. Hay mucha misoginia acá. Guarda que acá... Sé cómo es. A él se lo puede acusar de misógeno, guarda, porque está discriminando. Sí, rey. Y después cuando dice, las que trabajan ahí como siendo las cabareteras, las tipas que hacen cargar. Ahora, me gustaría saber qué lado está Jorge Real. Si le va a poner el cuerpo a Loli o le va a poner el cuerpo a su amiga. Le va a poner el cuerpo en el día de hoy, pero me parece que con lo que contrató... Probablemente, como dijo la gallega, porque en este ambiente todo el mundo sospecha a todo el mundo. Ah, y entonces, ¿a quién se lo mandó? ¿Y quién lo mandó a decírselo? Claro. Es decir, despegar, porque algunos sí pensó, Real lo está mandando a él a decir lo que no quiere decir para no exponerse, dejó claro... Lo tenía que dejar claro por una razón, porque la pelea que tuvo con la niña Loli el año pasado, a él lo dejó en evidencia a la hora de contestar en una supuesta pelea de pareja, porque él no la trató bien cuando se olearon. Tuvo palabras muy fuertes contra ella. Entonces, más allá de que luego pidió disculpas, etcétera, la pareja se recompuso y todo muy bien... Si dos veces el mismo error no lo puede cometer. Y dos veces no. Bueno, ahora vemos cómo sigue, porque se ve muy virulento. Esta es la contestación de Real, que después Bavi va a redoblar la apuesta más tarde. A ver. Todo el mismo día. A ver. Y obviamente, después de la descarnada radiografía que Bavi le sacó a Loli, Real puso la sirena en el techo de la patrulla, como hacían en esos viejos policiales yanquis de los 70, y salió raudo a defenderla. La verdad me siento indignado, y sobre todo que venga el Bavi, un tipo al que quiero, al que respeto, pero salió con algo durísimo contra Mariana, y contra la mujer en general. No fue solamente contra Mariana, creo que sí, si haces una lectura fina, hablando de mucama, de diferencia que una chica puede hablar por la mucama o para el otro lado. Las más lindas, dicen, la ponen en el ambiente artístico, se agarran de cualquier palo con tal mantenerse a flote. Se agarran de cualquier palo con tal mantenerse a flote. La selección natural. Las más feas, las toman para laburar en oficina, en casa de familia, y las más lindas las eligen. Y previo casting, las ponen en un book, fotos en bola, y las empiezan a meter en el ambiente artístico. Dicen ver un conductor de radio, televisión, voy en hueso, tipo con guita, se enamoran de los ricos. Y también a los boliches conocen 500 tipos por día. ¿Por qué se enamoran siempre del famoso y rico? Involucrándome a mí en eso. Yo quiero decir algo en esto. A ver, la Bavi, me parece que measte fuera del carro, te lo quiero decir. Me parece que measte fuera del carro, te lo quiero decir. Si te referís a Mariana, te equivocás, no estás describiendo a Mariana. Bueno, yo estoy separado de Mariana, pero eso no significa que yo no solo avare que roce este comentario. No la estás definiendo a ella. Fue conmigo y con mis hijas una gran mujer. Una gran mujer. Lo sigue siendo una gran mujer, pero digo, en función de la pareja, de la relación de pareja, y de cómo se comportó con mis hijas y conmigo. Pero, entonces, la verdad, no me gustó nada, no me gusta nada. No entiendo de dónde salió, o sea, no entiendo el comentario, de dónde arranca. Y la verdad, me duele mucho. Más allá de esta separación, más allá de que ya no estemos juntos. Fueron tres años maravillosos de una mujer que fue compañera mía, muy compañera mía, que estuvo al lado mío en todo, en las buenas, en las malas. Compartimos tres años, muy felices, ella se portó muy bien conmigo, ni hablar con mis hijas. Y no me gustaría que esto de que ahora estemos separados, a algunos les abra la puerta para decir lo que se les cante. Por ejemplo, en el caso de la niña Loli, acordate de dónde viene, estaba con ese gordo que hace billuterina, uno que habla casi, que la tenía viviendo en la casa, media de amontonada, y este gordo le habrá presentado a gente y todo en el camino, y de golpe se encuentra con el castillo. Porque más allá de que no estemos juntos, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque yo la conozco bien, y sé la clase de mujer que es. Nunca estuvo conmigo por lo que sugiere ahí el Bavi, donde además creo que minimiza, ningunea a todas las mujeres, especialmente a Mariana. Por eso no me gustó, no lo entiendo, no sé de dónde salió esa charla, de dónde vino. No la escuché en la ley nada más. La olerla me dolió. Las palabras son mucho más duras que la fría letra que puede leer. La chica se ilumbra hasta que después se da cuenta que ella sola puede volar, viste. Y ya no abre la boca para que le metan la lombriz, sino que puede volar. Y ya no abre la boca para que le metan la lombriz, sino que puede volar. Y cuando puede volar, ya se va del nido y a la vía no la agarras más. Me enojó mucho, no me gusta esto. Además es una mentira absoluta. Mariana es una gran mujer, una mujer que estuvo conmigo hasta hace un poquito más de un mes. Sé la clase de persona que es, por eso me duele, por eso la voy a salir a defender, la voy a salir a bancar. Estuvimos juntos por amor. No había ningún interés económico, no había absolutamente nada. Si había alguien que no hizo uso ni abuso ni nada de lo que podía llegar a tener a su disposición, no hizo uso ni abuso ni nada de lo que podía llegar a tener a su disposición, fue Mariana. Entonces me duele, quiero decirlo porque si no me quedo atragantado, y no me quiero quedar atragantado. Y te dicen, vos con el poder que tenés podés lograr que empiecen a hablar. Te juro que no, si hay algo lejos de mí es no usar absolutamente nada, porque de última podría hablar yo. Y no lo voy a hacer. Pero quiero decirlo públicamente. Creo que se fue al pasto, creo que me dio fuera del tarro, creo que su descripción de Mariana es absolutamente errada, errónea. Bueno, Doña, lo dicho, dicho está. Y parece que una nueva y gran trifulca se vislumbra en el horizonte. Por lo pronto y por nuestra parte, habrá que sentarse cómodamente a comer pochoclo y ver cómo sigue este intercambio de mensajitos a ojos del mundo entre ambos periodistas, ¿o no? Creo que se fue al pasto, creo que me dio fuera del tarro. Una duda que a mí se me plantea cuando hay ese tipo de discusiones públicas, que por ahí no tiene respuesta. Cuando alguien dice, esta chica viene de tal lugar y su modus operandi es este y busca a determinado tipo de hombre. O cuando alguien le dice asesino a otro, ¿desde cuándo lo piensa? ¿Pensaba eso antes y ahora lo puede soltar? Muy buena pregunta. Claro. ¿O le surgió ayer a la mañana? El famoso desde cuándo. Es el lado B de la gente. ¿Qué parte es de qué ahora? ¿A esa persona la sonrisa previa o en el ojo actual? No, lo tiene adentro. El verdadero sale cuando estás enojado. Sí. Bueno, en realidad pensaron eso siempre. No sé, a veces cuando uno está enojado también dice muchos exabruptos que luego recompone la lógica y dice, no, me fui a la porra. Pero sí es cierto que muchos tenemos, y yo me incluyo, porque como soy humana, esto lo hacemos todos, tenemos un discurso políticamente correcto y luego en el fondo pensamos alguna que otra cosa. Tenemos nuestras dudas acerca del comportamiento de determinada gente. Pero eso no te inhabilita para opinar. El tema es que cuando estás enfadado, si soltás tanto odio, es porque lo que el otro te dijo o te dolió mucho y te dio donde más te pega, o realmente, como vos dices, tenía un rencor anterior por algún otro motivo. Algo le pasó a Babi, porque no es inexplicable que de la nada empiece a agredir de esa manera. Tiene su costado oscuro, Babi, también, porque no es la primera vez que dice cosas terribles. Lo conocemos a Babi. Sí, yo la verdad le pedí a la producción, porque hoy en radio, algunos comentaban en algunos portales, bueno, es el Babi que ya conocemos de aquella época, agredida a las africanas. Bueno, con Dugan. Yo digo, no traigamos cosas así, viejas de archivo, porque por ahí parece que estamos manipulando en contra de uno. Bueno, sí, cuando me comentaron que estaba este fragmento de charla, me pareció que podía ilustrar respecto de cómo estaban los sentimientos, o lo que se decían, no hace tanto, mirá. Y después de ver todo el remolino mediático que se armó en torno a Babi, Real y la niña Loli, nos pusimos nostálgicos y nos preguntamos en qué quedaron aquellos armosos momentos en los que todo era color de rosa, che. Porque este triángulo ahora es más peligroso que el de las Bermudas, ¿viste? Esta noche estoy con un amigo, una persona que quiero mucho, un invitado muy especial, así que Jorge Real, gracias por venir. A mí me gusta. La soledad, o la compañía, en realidad la terminás pagando. Las cosas que uno soporta van a estar solo. Sí, sí, por miedo a la soledad, sí, yo de hecho lo hice en algún momento de mi vida, por miedo a quedarme solo, aguanté un montón de cosas. Por suerte ya no, porque ya no estoy solo, porque la gente que está al lado mío me quiere de verdad, y logré armar una familia. Mariana, vos me preguntabas, tiene 27 años, y asumió un rol, lo asumió ella, pero mis hijas también la adoptaron como madre. ¿Qué es ese té? La primera, al principio era ruido, era un ruido que yo no conocía. Claro, familia, ruido de familia. Un ruido de familia, decía, ¿qué es esto? Y gente, gente, gente. Ahora ya está, son parte de mi familia también, o yo parte de la familia de ella. Mariana tiene amigas en Córdoba, amigas, amigas. Amigas, sí. Las amigas de verdad que son las que le importa un carajo que sea morena. La historia es así. La mina viene del interior, vos, lo peor que te puede pasar cuando ves a todas estas pibas en televisión, es conocerle la familia. Porque cuando vos ves lo padre, te das cuenta de dónde vienen los hijos. Viste que la mamá de Mariana, mis hijos, sobre todo Morena, la llama abuela, digo, Mariana asumió un papel, un rol, que a los 27 años a cualquiera le raja. No es fácil. Mariana asumió un papel, un rol, que a los 27 años a cualquiera le raja. No es fácil. Cuando te veo, digo, siempre lo vamos a hablar un día. De grandes, 50 y pico de años, armar, de octubre, 16 de octubre, armar una familia de grandes. Armar una familia de grandes. Te tocó, yo te veía la felicidad. La vez pasada me reía con Daddy, porque los dos hablaban como dos novios de 15 años, ¿no? Estaban los dos, pero decían los pendejos, enamorados. Pero mirá la mujer de Daddy, mirá la Loli. La mujer de Daddy es una amiga que labura, asentada, tranquila. Es más, una vez fue al bailando y Daddy le dijo a Tinelli, con esta no, no joda, y la sacó. La otra todavía no arrancó. Porque vos fíjate, es Mariana Antonali cuando está como un real, pero después vuelve a ser la niña Loli, cuando vuelve al ruedo. Pero también hay un trasfondo, ¿no? Pudieron pegar el salto y rehacer la vida. Sí, rehacer la vida absolutamente en todos los sentidos. Sí. Sentimental y económico. A mí me dejaron en pelotas. ¿En serio? Eso. Yo empecé de vuelta a los 50 años, empecé, no de cero, pero digamos de dos. Y la verdad, Doña, no hacemos más que preguntarnos qué joraca pasó en el medio. ¿Y cómo se pasa del amor en su estado más puro a este irrefrenable despelote? No, yo no me metí en los números y tampoco a la hora del divorcio pensé en eso. Mi elección fue sentir, uno eligió los sentimientos y otro eligió... La plata. La plata, lo económico para felicidad, para disfrutarlo, para viajar, para que tus hijas estén bien, para que la mujer que ama esté bien, para vos estar bien. Aprendí, ¿sabes qué? A yo estar bien también. A disfrutar, yo poder disfrutar, antes no disfrutaba. Yo las veo a tus hijas que te aman, que te adoran, que aman a tu mujer. Aman a tu mujer. Mira, abrís la puerta de tu vida. ¿Qué hacen las minas? Primero se aferran a tus hijos diciendo, ay, los quiero como un hijo. Mentira, los detesta porque no le das ni pan, ni tranquilidad, ni nada. Pero yo creo que si un día la madre, a pesar de todo lo que dijo y todo lo que hizo, las barbaridades, dice, me rompí la cadera, ponele, Dios quiera que nunca, tus hijas van a ir a levantarla. Son así, porque tienes buena madera. Sí, yo en esa no me atrevo a seguirte. No sé qué decirte. La pasaba muy madre. No es fácil a los 50 años volver a encontrar la felicidad, el amor. Yo la verdad, yo pensé que no lo iba. Yo me veía solo y después con mis hijas. Cuando mis hijas toman las decisiones, ella venía a vivir conmigo. Pero no, no, no. ¿Los tres solos? Sí, para mí vivir eran los tres solos. ¿La extrañeza Mariana que está en Córdoba laburando? Sí. Vos la pegaste a tiempo y está siendo feliz. Vos la pegaste a tiempo y está siendo feliz. Te vi recién cuando hablaba por teléfono, enamorado, y es lindo cuando un amigo le dice a la mujer, mi amor, estoy acá, y das explicaciones. Y bueno, es parte del disfrute de la vida porque uno se va reconfortado a la casa. Si vos te crees, siendo un veterano de 50 años o 60 años como yo, que esa mina está con vos por vos, sos un p*** tú. ¿No te dio miedo ponerle todas las fichas de tu vida a un solo número? Decís ahora en... A Mariana. A mí no. Bueno, de hecho él le decía antes de salir con ella a la línea trolley. Bueno, sí. ¿No? Y después de eso, como que pidió disculpas públicas y dijo, nunca más la vamos a llamar. Además, Jorge pidió disculpas públicas. Lo hizo arrodillar en cámara prácticamente diciendo, si fui un boludo, me equivoqué. Cuando él sabe muy bien que no se equivocó nunca. Bueno, esperemos que todo vuelva a la normalidad, si es que se puede mezclar la palabra normalidad con estos personajes. Porque la verdad es que si hay algo que nos pone mal es ver a la gente enfrentada, che. Así que no estaría mal que Rial y la niña Loli se reconcilien y como broche de oro, Bavi los invite a su programa. Bueno, vamos desde que empezamos con lo que pasó ayer, mostrando las cosas tal cual se dijeron. No le agregamos nada. En todo caso, esto es material de archivo, pero no de hace 10 años. Contradicción, se podría decir. O podés pensar una cosa hace 3 meses y pensar otra ahora. Sí. Si tenés la idea ya instalada de que un tipo de 50 no puede conquistar a una chica de 27, la tenés. Ahora, por ahí, es una idea nueva. No sé. Hay gente que lo piensa. Yo insisto, conozco muchos casos de gente que son felices en Villa Luzuriaga. Los dos sin un mango, con 20 años de diferencia. Más grande la mujer o más grande el tipo. No estoy seguro que siempre tenga que ver con un interés económico para salvarse. Es mi idea, ¿no? No hay por qué compartirlo. Todo el tiempo tuve la sensación, cuando Bavi le hacía la nota a Jorge Rial, que Bavi tenía como una actitud como un poco falsa, que le estaba sobrando. No le estaba creyendo. Pero eso lo decís ahora. No lo decís. Eso lo tenés que decir en el momento de la nota. Sí, pero lo pasó. Ahora con el diario del lunes todo el tiempo. Perdóname. En este contexto. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás contestando a qué? Ah, es lo que estás diciendo. No, no es así. No sé si vimos esta nota cuando... No la vi esta nota. Es la primera vez que la veo. En este contexto. Para no me interprete lo que interpreto. Me parece que Bavi lo estaba sobrando. Déjame decir lo que quiero decir. No me interprete. Quiero decirle... Me parece que todo el... Se te entendí. Eso. Era un falsete. No le creyó ni una palabra. No era el amigo en ese momento. A mí me parece que Bavi, ¿sabés qué hace? Desde su punto de vista machista, le quiere dar a entender a Rial como que yo ya lo sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo no te diste cuenta vos? Pero porque él lo prejuzga por lo que Bavi cree que es. Pero en realidad, no sabe que a lo mejor Rial realmente siente mucho cariño. Que pienso que siempre se sentía mucho cariño. La llevó a su casa, compartieron la familia, le presentó a las hijas. Ella dijo, y él dijo también, que para ella era como una madre. Pero Bavi es como que lo prejuzga a Rial como diciendo, yo te lo dijo, yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo desde mi propio prejuicio, presunción, a ver, me pasa que a veces veo a un tipo de 50 años. Y digo, este puede conquistar a una mujer más joven. Por andar, por carisma, por personalidad. Tenga plata o no tenga plata. Pero además porque la admiración cuenta para el amor. Claro, sobre todo porque las mujeres, es verdad, las mujeres somos más amplias que los hombres. Nos atraen otro tipo de cosas, no solo. A veces es admiración por lo que conseguiste, más que, por ahí no gasta un peso. No, hablemos ya de Loli Antoniale, de Rial Antoniale. Sea quien fuere. Mujeres que se enganchan con un tipo poderoso, pero por la seducción del poder. Pero lo que pasa es que hoy en día, un hombre de 50 años, ayornado, puede tratar tranquilamente con una chica de 20 años, que está mucho ya, no es mala chica de 20 años. La chica muy superada. Se puede hablar casi de igual, igual. Para que funcionen esas cosas, la mujer tiene que tener una cabeza especial. Ahí está, ayornada. No conozco a Loli, por ahí la tiene. Si la chica no tiene una cabeza especial, que se acerque un poco a los 50 del tipo, estamos perdidos. Porque el tipo tiene que bajar a los 28 todo el tiempo. No sé este caso, porque no la hemos puesto. Y también hay relaciones que un psiquiatra o un psicólogo se puede hacer un festín de, me compro un padre, me compro una madre. Digo, como eso también hay, digo, de todo hay en la viña del señor. Dicamos al progenitor de sexo puerto, tanto hombre como la madre, el hombre... Y también Babi puede ser una persona que un día piensa una cosa, el otro día piensa otra cosa. Evidentemente en febrero pensaba de una manera y hoy piensa de otra manera. Y también puede ser el interés, también puede ser por plata. Digo, puede ser por amor y también puede ser por dinero. Ahora tú fíjate, cuando Babi le duplica la apuesta, porque para mí cuando volvió a contestar a la tarde, le estaba duplicando la apuesta, le dice, no necesito que Real me analice las palabras. Él también se fue al pasto toda la vida y nos callamos la boca en el ambiente artístico. Para mí esa frase define también algo de lo que estábamos hablando hace un ratito. Esto ya lo pensaba Babi antes de Real. Bueno, bueno, son confrontaciones, gente que se dice las cosas tal cual las piensa. Bueno, más Tele del Día, Bombayet, si hay un y nadie en Chile, lo van a buscar a la puerta de la radio. El escándalo post-porno, esta cosa espantosa que lo único que hizo fue escandalizar, pero por feo, por desubicado, ni siquiera por vanguardista. Ventura y otros periodistas y policías procesados por la foto de Camila de Gracia. Muy picante lo de la Tele del Día. Avance de cómo siguió y todo este entuerto. Y en un minuto estamos de nuevo, mirá. Y además los daños y perjuicios de mujer está con cáncer. Y cáncer por el asalto. Esto no le cayó muy bien. Si hablamos de la trata de mujeres y hablamos de la violencia de género, yo lo voy a hablar en serio y voy a dar nombres. Y si doy nombres, voy a dar nombres de jueces. Uno de los escándalos del día, que fue esta locura, que a alguien se le ocurrió que se podía hacer en un pasillo central público de una de las facultades de la UBA, donde pasaba gente de otras facultades, donde llegaba a pasar gente que iba con sus chicos porque había gente que se diplomaba, iban a festejar el que recibían el diploma. Aparte una cosa espantosa, ni siquiera una cosa simbólica que era para que disparara el debate. Breve avance esta porquería que se llamó post porno o porno post show o algo así. Y más tele del día. Avance y un minuto. Ya venimos. Y todos los días parece que se corre un poquito el límite, señora. Todos los días se corre un poquito el límite. Ahora se debatía el post porno. El post porno, que es una mirada feminista de la pornografía. Pero de todas maneras empezó a hacer sexo explícito. Los participantes en el pasillo de una facultad. A ver qué pasó con esto. A alguien se le ocurrió que esta performance, por así llamarlo, porque de alguna forma hay que llamarlo, con pretensión de post moderno. Es un movimiento español. No, no, no. No, la facultad. No se hacemos atacar a cada uno de los compañeros. El decano es el ataque a Ani, pero es un movimiento español. Se llama así sin la T. ¿Saben qué pienso yo? ¿Qué? Por ahí debe ser pacato. Bueno, no puedo tener mi parte. El sexo tiene que tener alguna cosa de sagrado. Obvio. Algo de sagrado tiene que tener. Porque sobre todo, y esto por ahí lo entiende mejor el que tiene pibes, ¿no? A los papás les cuesta explicarle el sexo a los chicos. Es decir, vos podés ponerle el dibujito este que es de dónde venimos, que te explica que los papás se hacen unas caricias y viene una cosquillita. Esto es muy lindo desde lo biológico. Después te cuesta explicarle el sexo como placer. Es. Pero a la larga le vas buscando la vuelta porque preguntan. Pero ¿por qué? Ellos no son pareja y lo hacen. Bueno. Y esto, ¿con qué se come? Para mí atrasa. ¿Me parece? Sí, sí. Además de que no es culero. Vamos a... No despierta debate. Es como un burdo. Si vos me decís, hubo una performance de, no sé, mujer golpeada. Entonces mostramos ahí, dramatizamos algo que pasa todos los días. Bueno, se discute. Es para polémica, es para debatirlo. Bueno, la verdad, esto depende de los verdaderos vanguardistas. Cambiemos la idea. Pero además, igual para... Dijeron que era para romper el espacio, ¿no? Claro. Este espacio público. Sí, lo mearon. Pero no es público, lo pagamos nosotros ese espacio. Es un movimiento español que va en contra de las típicas figuras... Del buen grupo. ...pornográficas. Porque la industria pornográfica tiene determinados canones de belleza. Estereotipos, sí. Estos van en contra de eso. Estos van en un movimiento bueno. No pueden ser. Pero en el pasillo de la facultad de día. No pueden ser nada. El problema es que no pidieron, pidieron, pero que se lo explicaron. Son diez reventaditos que tienen ganas de hacerlo delante de la gente. No, eso se llama los miércoles de placer. Los miércoles de placer. ¿Está de acuerdo el decano? Que se llama... No, el decano no estaba de acuerdo. Perdón, uno de los que hizo la performance... La materia se llama comunicación, género y sexualidad. Es una materia. Claro. El problema es no explicarlo, no pedir permiso, y no... Que la gente que tenga ganas de ir a ver este tipo de performance... Pasaron en un aula cerrada. Y más específicamente. Una de las personas que organizó esto dijo que ahí había algunos directivos de la facultad que lo estaban mirando. O sea, que permiso tienen que tener. El sexo, el sexo, el sexo... Pero no se sabía ni qué era lo que iba a hacer. El sexo es un misterio que hay que develar a través de la vida. Porque uno cree que empieza gozando de una manera a través de la vida y no sabe cómo termina. Te lo digo por experiencia propia. Ahora, yo digo una cosa. Es tan sencillo como avisar que vas a ver una performance. Y no obligar a la gente a ver una performance. Muy bien. El tema sería que obligaron a la gente. Claro. Yo había hablado por radio con una chica que estudia comunicación y que bajaba de ahí, se encontró con eso. Claro. Ninguna pacata. Pero la verdad me chocó a mí y a mis compañeras. Claro. Lo que dijeron los medios es lo que dijo la gente. La curiosa idea de organizar una performance de sexo explícito en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA durante la tarde de ayer y sin demasiada difusión previa generó gran sorpresa entre los estudiantes y profesores que al llegar al lugar para cursar o para dar clases se encontraban con el singular numerito. Y como era de esperarse, la puesta en escena que incluyó pasajes de sadomasoquismo desplegados sobre las mesas de las agrupaciones políticas de la facultad, levantó polvareda rapidito en los medios. Escandaloso. ¿Qué digo escandaloso? Súper escandaloso lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Impacto. En los pasillos y ante la mirada de muchísima gente se realizó algo que muchos lo consideraron como un show insólito, con alto contenido sexual. Hubo sexo explícito. Es un delito esto que ocurrió. Y bueno, ¿qué querés que te responda? El delito es exhibicionismo. La chucha y mi alma. Y todos los días parece que se corre un poquito el límite, señora. Tiki, 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 tiki. Ahora se debatía el post-porno. ¡Qué rico! El post-porno, que es una mirada feminista. Feminista de la pornografía. Así hago peteyo. Pero de todas maneras empezó a hacer sexo explícito los participantes en el pasillo de una facultad. ¿Qué? Esta noticia está recorriendo las tapas de los diarios en algunos lugares, como por ejemplo en España, ¿no? ¡Ah, chibulí, chibulí, chibulí! El porno español revoluciona la Universidad de Buenos Aires. ¡Na, na, 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 na! Más allá de, bueno, de todo lo que pasó. Utilizaron un micrófono. ¡Ah, no! Le usaron de DIL. De DIL. ¿Qué cosa? Las comunicaciones, el área de comunicación. ¡Ah! Es totalmente autoritario. No es un gesto democrático, es autoritario. ¡Ay, bueno, para, para! ¡Ay, qué falta de comprensión que tenés! Te impongo, vos vas a ver porque yo te voy a poner sexo explícito en el pasillo y vení y además te dejo manchado todo como quedó, manchado con semen y con orina. Leche, mucha leche. Yo digo que si se hacían una clase en un aula cerrado, a mí no me parece tan escandaloso. Obviamente le gusta la joda a Raquel Dulce, leche. Se hacían un aula y... ¡Pero es una facultad! No, no es el lugar. En la facultad pasan un montón de cosas. No, pero recién me decía... ¿Qué tiene que ver? No lo pongamos en esos términos, porque nadie se horroriza. Somos todos adultos. Cuando lo llevan para ese lado suena a que en el que no está de acuerdo es porque se horroriza y porque está. No, yo sí me horrorizo y soy adulto, Dani. ¿Cómo no me veo horrorizar? No, pero vos te horrorizas. Yo lo que quiero decir es... ¿Pero eres? Yo responde... Uy, justo este otra vez. Yo es la primera actividad que conozco de esta área que realizan... Ah, mira. ...relacionado a esta temática, digamos, que es el postmodernismo. ¿Vos tenés champán en las venas? No eran estudiantes, eran todas personas mayores de edad. Se hizo en un horario re tarde de la facultad, como, no sé, a las ocho y media, ocho de la noche, donde ya menos movimiento. ¿Pero quiénes lo organizaron? ¿Docentes? Mirá, como... O sea, lo... O sea, la presentación que se hizo fue que lo organizó este sector, digamos, que se llama Géneros y Sexualidades, que es de la carrera de comunicación. Hola, teléfono, chicos. ¿No lo entendieron? ¿Cuál es la lógica, Pablo? Ni Marta Menuhi no entendió más lo que entendió. ¿Pero cuál es la lógica? ¡Ja! La facultad que tenemos todos con los impuestos, que no van a venir a tener sexo de arriba de una mesa, de los pasillos, ¿de dónde se va? Con la mesada llena de aceite, y así. Y orinar. Terminemos con la vanguardia, que está todo bien. Porque de vanguardia está bien. No te olvides de la orilla. La vanguardia es una... Tranquilo, tranquilo. Vamos a repetirla. La vanguardia es una... Tranquilo, tranquilo. La c*** de tu madre, quiero ser Marina. La polémica performance se dio en el marco de un ciclo denominado Miércoles de Placer, y fue representada por un grupo español cuya propuesta artística denominada post-porno, tiene raíces en la parte más radical de los movimientos feministas y el punk. Lógicamente hubo todo tipo de reacciones entre estudiantes que no esperaban encontrarse con semejante panorama en plena facultad, y las imágenes de lo que ahí sucedía no tardaron en llegar a las redes sociales, ¿visteis? Lucías, estudiante de tercer año de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y entiendo que ingresaba cuando se encontró con esta performance. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. Bajé a la planta baja. Bajé a la planta baja. Doma dos son cuatro. Y toda esta situación estaba al lado, digamos, entre las escaleras y el baño en la planta baja. La tierra redonda. Un lugar que es como bastante central en la facultad. Corta la bocha. ¿Por qué en el hall y no en un aula cerrada? Porque el que quiera ir, fuera, por su propia voluntad, y no que se encuentre justamente a la entrada de la facultad para estudiar diferentes carreras con esa escena. Y estaba programado, porque era en el subsuelo en principio. Sí, lo que pasa es que, bueno, la idea esa es sexualizar la facultad y todo eso, es una reverenda pavada, pero bueno, es parte de lo que él consideró la prisión artística. El sexo porno es una expresión artística. Sí, todo es artística. Es arte. Todo lo que hace una persona puede ser arte. Diría Marta Menuhín. ¿Es cierto que justo ayer por la tarde había gente que se estaba recibiendo de algo y habían ido con sus chicos? Sí. Estaba como ingresando a la facultad por las escaleras de afuera, una señora con una nenita que tendría, no sé, nueve años. Una nenita, obviamente. Y bueno, por suerte le pudimos avisar a la señora que tuviera cuidado, que no pase por ahí. ¡Córrese, córrese! Sexo con el micrófono. Una cosa que hace la tacha galleta eventualmente, se mete el micrófono en la vagina. Me encantó, me enloquecé. Organizado por el área de comunicación, géneros y sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales, la singular presentación de posporno no pasó inadvertida, Doña. Eso sí, parece que no fue una muy buena idea. Y no, buena idea. Mirá si me invitaban a Recondo con la excusa de que iba a haber. No les he intentado. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, Dios. ¿Puedo poner otra pregunta que estoy mal informado? Recuerdo, las facultades de la UBA, ¿no son edificios públicos? Sí. Aula cerrada, aula abierta, pasillo, es todo perteneciente a un edificio público. No aparece en ningún lugar del programa de estudio que se puede tener sexo explícito arriba de una mesa, en una aula cerrada o en un pasillo, dentro de una facultad, para explicar cómo es el sexo, o lo que vos querés decir, el sexo pornográfico. Si hay un acuerdo entre los estudiantes que van a... Los estudiantes no van a estar de acuerdo, no van a aprender un pasillo. No, pero si hay un acuerdo entre los docentes, los estudiantes y los directivos... Que van a hacer una muestra. ...los decanos, es una muestra, una performance dentro de una... O sea, que acá no estuvo de acuerdo. No, acá no estuvo de acuerdo. Sí, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Que es verdad, estaba programado en el subsuelo, en una aula cerrada y advirtiendo lo que había. Pero que nunca supieron por qué se trasladó el lugar. ¿Me explico? O sea, ahí es donde fue el desencuentro. Más allá de eso, igual yo estoy con recuerdo. Ese tipo de cosas las podés mostrar a través de un video. No lo tenés que hacer específicamente. Siendo espontáneo como fue, a mí lo que me sigue extrañando que... Porque la estudiante con la que hablamos hoy en radio dijo que se juntó mucha gente, estudiantes de diferentes áreas. Uno que haya dicho, pará, flaco, pará, pará, pará. Chicos, ya está, está acá. Cortá la música. Acá hay gente que entra con los chiquitos. Claro. No podemos decirle que se queden en la puerta. Ni uno. Listo, gallego. ¿Cómo pasó eso? Meteste en el aula, otro día lo hacemos. Uno. Un estudiante. Claro, claro. Vos me hicieron para excitarse delante de tanta gente, la verdad que es tu diploma. Entonces, ahí vimos a Checopar ayer, hablando de la pareja Antoniale Real, Loli Antoniale que contesta fuerte por Twitter. Todavía que yo sé, pero no hablo públicamente. Sí, pero probablemente relativice lo que escribió o diga que no eran todos los Twitter dedicados a él. No lo sé. O por ahí asume. Sí, escribí todo eso porque lo que me dijo Real hizo el descargo que vimos recién. Y hoy, tengo entendido, viene esta forma de doblar la apuesta. Sí. Y a Checopar que no se cayó. Al contrario, dijo, puedo nombrar a jueces, ahí veía el texto, animadores televisivos como especie de proxenetas dedicados a manipular, utilizar a mujeres para una especie de, como una especie de prostitución VIP. Sí, trata de personas. Es lo que dio a entender. Bueno, a vista. Esto se podría titular la cadena nacional de Bavi, pero finalmente parece que a Bavi se le saltó la cadena. Porque cuando parecía que ya no le quedaba nada más para decir, prendió de nuevo la moto y siguió dándole para que tenga, guarda y reparta a todo el mundo. Yo lo quiero mucho porque la verdad que leyéndome los Twitter de Silvina, si realmente, si esto sirvió para mostrarle a Real con quién pensaba casarse, este, y le sirve, bueno, que sepa. ¿Con quién pensaba casarse? Y con una chica bastante difícil. Las cosas que ahora va a tener que ir a tribunales a explicarlo porque le voy a hacer todas las demandas que pueda. Lo único que voy a decir es eso. Yo a ella no le puedo contestar porque no puedo, imagínense, después de tantos años, contestar a Loli. Yo lo que quiero ahora de esta mujer es que vaya delante del juez. No voy a ir a mediación. Voy a ir directamente a juicio civil y penal. Juicio civil y penal. Y no estoy diciendo cómo va a ser la puta raca del ambiente. Ay, ahora voy a ir a mi abogado. No, yo voy, ya mi abogado tiene todo esta noche. Voy a ir a juicio penal civil. ¿Qué te incurió más? Que te trate de... De asesino, de mata a personas, de tener armas ilegales. Va a tener que llevar todas las pruebas a la justicia y demostrarme todo lo que dijo. Y además, los daños y perjuicios. Mi mujer está con cáncer. Y cáncer por el asalto. Esto no le cayó muy bien. Mi mujer está muy mal y mi hijo también. Porque yo lo hice para defender a mi familia. Yo no salgo a matar gente, ni a matar hombres, como dicen, y pum, pum, pum. La niña Loli, si guardó algún pesito de estos años, va a tener que trabajar para indemnizarme. Porque además, te voy a sacar hasta la bombacha que te regaló Jorge. Hasta la bombacha que te regaló Jorge. No hablé, ni voy a hablar, ni voy a aceptar disculparla porque Jorge la salve de nuevo. Para mí, a partir de ahora, la niña Loli es mi enemiga. Yo como periodista, doy mi opinión. No dije, la niña Loli fue encontrada encamándose con un bailantero de Córdoba. ¿Le disculpa el dinero? No, no, dinero, que es lo que más le duele a este tipo de gente. Bueno, como pudimos ver, no es un buen momento para ir a hacerle una nota, che. Y mucho menos llamarlo por teléfono y chicanearlo al mejor estilo Sandra Borghi. Porque es sabido que Babi tanto te corta el rostro como el teléfono. Hoy estaba dándole una nota a Doman. Y saltaron los panelistas que tiene. Y me dijeron, no, porque vos agredís a las mujeres. La violencia es que ustedes agreden a las mujeres. ¿Por qué dijiste lo que dijiste de manera antonial? ¿Cómo fue? No, no, no. Escuchen bien la grabación. No dije nada que no hayan dicho ellos. No es una parejita que a mí, la verdad, me interese demasiado. Pero te llevó medio programa la pareja que no te interesa. No, no, no hablé de la pareja. Mirá, hablé de lo caro que cuesta enamorarse de otra mujer y encima más joven y lo que duele. Fui machista, Babi, perdóname que te lo diga. Me resulta tan machista a veces tus dichos. Yo sé que a vos esto te sirve y buscás destacarte con este diálogo. Vos decís, Babi, que yo necesito... No, 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 déjame terminar. Lo que vos pensás de mí, la verdad que no, sinceramente. ¿Quién sos vos? Esperá. ¿Quién es el domano, esta chica? Sandra Borges. Ah, Sandra. Pasen todo el monólogo de media hora al aire. Pasamos 15 minutos al aire, Babi. La parte que digo que a mí también me pasa, que en la soledad, en los hombres grandes, a veces. ¿Pasaron esa parte? No, Babi, Babi, soy... Pájenla, después me llaman. Pero, Babi, Babi, cuando vos decís que salió publicado en los medios... Déjame preguntarte... ¿Está? Hola, hola. ¿Babis? 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 Y sí, doña, se ve que a medida que pasaban las horas, la temperatura subía dentro del marulo de Babi. Y casi termina dando una lista de personajes de nuestro quehacer nacional que haría ruborizar a los detenidos de la FIFA, ¿eh? Cuando yo ayer en el monólogo que hice me referí a las chicas que vienen del interior, dije, las que no son lindas van para un lado y las... Lo ratifico. Lo que quiero cambiar es la forma. O sea, las que no son tan agraciadas van a trabajar de mucamas y las que son muy agraciadas hay vivos que le ofrecen el oro y el moro. Entonces, lo que quería decir es que cuando quieren aparentar las barbaridades que dijo ayer, la niña Loli sobre mí, y hacerlo pasar como violencia de género porque alguien maneja la prensa y dice, desviémoslo para ese lado. Bueno, porque en muchos casos hay muchos de este ambiente que cierran el culo porque tienen el culo sucio, porque todos han pasado por el buque. Y cierran el culo y tienen el culo sucio porque a todos le han regalado para el cumpleaños en el departamento que tienen en Palermo, en el bulo que pueden tener en Las Cañitas, una pendeja de 18 años paraguayita que es divina, no sabe lo mismo, sabe qué, te la regalamos los amigos. Y eso, ¿cómo lo llaman ustedes? Y esas mujeres que no saben ni hablar, pero tienen buen culo, tienen buenas lolas, y dicen, no, son vedettes, son modelos, desfilan en Punta del Este. Y vos decís, pero estas pibas no pueden hacer algo con un vaso. No es trata de blancas, antes se llamaba trata de blancas, no sé cómo, o de personas. ¿Cómo se llama ahora? Hay un submundo de sinvergüenzas que venden mujeres, y es más, hay un submundo de sinvergüenzas que venden mujeres y además son extorsionadores, porque esas mujeres tienen mucha información de los empresarios ejecutivos que manejan, y extorsionan políticos, y tienen poder político, y tienen poder en los medios de comunicación. Y dicen, che, poneme esta unos días, que la muestren como secretaria, así la vendo. A mí, estoy en una altura de mi profesión, que primero no estoy para discutir con Beretonga. Segundo, si vamos a tratar el tema, yo clavo el cuchillo hasta la manija. Si hablamos de la trata de mujeres, y hablamos de la violencia de género, yo lo voy a hablar en serio y voy a dar nombres. Y si doy nombres, voy a dar nombres de jueces, y de animadores de televisión. Y voy a dar nombres de maestros, y voy a dar nombres de mucha gente que tengo, con pruebas, donde ustedes se van a caer de espalda, de saber cuál es el submundo de la venta de vaginas. Y con respecto a la niña Loli, yo simplemente dije lo mismo que dijeron Jorge Rial y ella durante los últimos tres años. Si vos no querés que hablen de tu vida, no la cuentes. Y a veces, en el monólogo de ayer, fui mucho más gentil que el mismo Jorge cuando se refirió a ella de enojado. No me meto con Jorge, lo quiero mucho, es un amigo, ella no me importa, no me interesa, pero igual va a tener que ir a tribunales a mostrarle al país entero las pruebas que tiene de lo que me acusó. Si hablamos de la trata de mujeres, y hablamos de la violencia de género, yo lo voy a hablar en serio y voy a dar nombres. Y si doy nombres, voy a dar nombres de jueces. Es lo que respeta a animadores televisivos que no me miren a mí. ¿Por qué abrís el paraguas? No sé si acaso, está muy bien. No sé si es que no entiendo cómo funciona. A ver, vení, vení para acá. Yo me fondo. Vení para acá. Da la vueltita. Sí. No, el culito está limpio. El culito por ahora está limpio. No, es verdad. Bueno, hacemos referencia a esto que también hoy ha trascendido y mañana va a estar en algunos diarios. Luis Ventura y algunos periodistas y policías que aparentemente facilitaron el material. La verdad que uniformados que deberían estar para cuidar la vida de la gente, pero siempre se presumió o se supo que a veces algún policía que es uno de los primeros que llega al lugar del hecho, puede sacar fotos y lo vende a la prensa. El juez de instrucción, Juan Ramos Padilla, un juez bravo, procesa a Ventura y a otros considerando que no se difundieron imágenes, hablamos de la chica pobre... No se difundieron imágenes que podrían denominarse comunes, sino por el contrario, se publicaron fotografías que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia, que se manifestó el papá muy dolido con esto. Máxime cuando el hecho ocurrió en el interior de su vivienda particular, ni siquiera era un lugar abierto. El delito es encubrimiento calificado con ánimo de lucro. No sé en este momento qué pena tiene, pero es un procesamiento que es la semiplena prueba de que sos culpable para la justicia. A ver el informe. Un nuevo revés judicial golpeó al chimentero Luis Ventura, quien deberá rendir cuentas sobre un polémico material periodístico de muy dudoso gusto, publicado por el periodista en un importante matutino porteño hace aproximadamente tres años y medio. Diario Veloz. Procesaron a policías y periodistas, entre ellos Luis Ventura, por las fotos de Jazmín de Gracia Muerta. Cuando llegaron esas imágenes, ¿hubo como un cuestionamiento de parte de ustedes? Che, ¿las ponemos, no las ponemos, son fuertes, te parece, qué sé yo? ¿O estaban absolutamente todos convencidos de que había que publicarlas? Yo tengo mi criterio periodístico en cuanto a eso. Yo tengo mi criterio periodístico en cuanto a eso. Yo, periodísticamente, soy convencido de que este tipo de cosas, para mí, hay que publicarlas. La Nación. Dos policías y siete periodistas, entre ellos Luis Ventura, fueron procesados y sus bienes embargados por sumas que trepan hasta el millón de pesos. ¿Lo que modifica es la realidad o la foto? No puedo modificar esa realidad. Obvio, no la voy a modificar, pero no es necesaria esa foto. Pero no es necesaria esa foto. No me hagan cargo a mí de lo que fue una realidad a la que yo no tuve acceso, por lo que es, digamos, el destino final de Camila Grande. Diario Veloz. El juez de instrucción, Juan Ramos Padilla, procesó por el delito de encubrimiento calificado con ánimo de lucro a los trabajadores de prensa, a quienes les trabó un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos. El diario pagó por la foto, ¿no? Eso, yo creo que está dentro del secreto. La Nación. Se les reprocha haber participado en la adquisición previa compra por un importe dinerario de las fotografías sustraídas a sabiendas de ello y con ánimo de lucro. Se publicaron fotografías que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia. Cométete, me están comiendo todo. Cométete, me están comiendo todo. Sin dudas, un desafortunado episodio de gran impacto mediático, cuyas consecuencias inevitablemente terminan pesando sobre la cabeza de Ventura y sus socios periodísticos. Bueno, no vamos a agregar demasiado adjetivo ni mucha opinión, en mi caso también porque ustedes saben que yo he tenido un encono personal con este hombre. Ventura ya fue condenado por vulnerar la privacidad de los mails de Juan Castro. Si hubiera una segunda condena acá es una seria complicación. El juez se ha tomado muy en serio el tema, tanto que Ramos Padilla citó el código de ética del foro de periodismo argentino, FOPEA, es muy serio, y puso entre comillas en el texto del procesamiento. El buen gusto es un valor periodístico, por lo que la curiosidad escatológica, la estridencia innecesaria y la morbosidad son actitudes a evitar. El periodista debe respetar la privacidad de las personas, sostiene este código. Ahí veíamos a Ventura decir yo tengo mi criterio con esto. Bueno, posiblemente lo tenga que cambiar, porque esto además no sabemos si genera algún precedente en la justicia, nunca se llegó tan lejos con, me parece, material fotográfico. Esto es un antes y un después, es también en relación con cuando fue lo de Balvin. También marcó un antes y un después en el periodismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la ética, como cita el juez, la ética es lo que te dice cuando, cómo y dónde, decide hacer las cosas. Entonces acá se vulneró toda la ética, porque encima se vulneró la intimidad de la chica que lo que le pasó a Pobrecita le pasó dentro de su domicilio. Bueno, varios periodistas, y entiendo que dos policías, que no sé qué tipo de sanción tendrán dentro de la fuerza independientemente de cómo actúa la justicia. Son una subinspectora y un cabo de la fuerza, y el cargo que tienen es porque aprovecharon sus cargos para sustraer las fotos y venderlas. Y en la misma causa se habla de un monto que rondaría los 20.000 pesos. Lástima que no tengo los nombres de las policías acá, porque era que están procesados, el juez nos da la razón. Es la primera vez, Beto, que siempre remarcamos que en las fuerzas de seguridad las mujeres suelen tener menos tropiezos que los hombres. Es verdad, menos involucrada en el hecho de corrupción. Para los chilenos, mirá al Pacino, por quien hincha. Yo he dicho que estoy hablando con la equipo de la soccer, y acabo de ver que te jugaste otra vez, y me encanta la forma que te jugaste. Me encanta ver tu enfoque. Me emocioné, junto con mi hermosa chica, Lucila Sola, y te vemos. Me emocioné, y te amo, y me emocioné, y me emocioné cuando te veo jugar, y es siempre un placer para mí. Estoy muy emocionado de estar hablando con ustedes. Es maravilloso para mí hablar con ustedes, y para que te vayas a saber cómo aprecio lo maravilloso y lo genial que eres como jugadores. No te conocí como personas, así que no quiero decir lo genial que eres como personas, pero como jugadores, te amo. Le damos un abrazo a nuestro querido Dani, nuestro compañero, que con sus risas y su buena onda nos acompaña noche a noche. Los graron, están muy bien. A ti, a ti. Eso, Dani. Para vos, para la familia, un abrazo. Bueno, han estado muy bien. Gracias, Beto. Estuve bien yo, Beto. Sí. Bárbara. Salvo del error de todas las noches, pero lo mejor dentro de la cámara tiene el control, como siempre. Gracias por acompañarnos. Mañana 12 grados, mañana 8 y media, estamos en punto como cada noche en vivo. Que Dios lo bendiga, buen descanso. Chau.